Niño, supe lo que quise, quería dinero y gracias a Dios que lo hice La vida me cambió, yo siempre quise esto, yo duro trabajé, ahora me gané mi puesto Saludos a la gente que siempre me ayudó, y a los que están en contra su veneno no sirvió Me acuerdo mi jefita, cuanto ella sufría, pensando si algún día su hijo lo lograría Que saquen las botellas, que ahora toca brindar, solo con pacas verdes y marihuana para quemar Aquí somos humildes, saludos al compitaniquilla